En Castilla-La Mancha han sido más de 450.000 los declarantes a favor de la Iglesia en la última renta, 15.000 más que en la anterior. Es casi un 44% de todos los que han presentado la declaración en la región, lo que la coloca en el primer puesto del ranking en el país. Algo tiene que ver que Ciudad Real también sea, una vez más, la provincia española con más porcentaje de X para la Iglesia, aunque Albacete y Cuenca ocupan también el quinto y sexto puesto respectivamente. Sube el número de asignaciones en la región y en España. 7,6 millones de declaraciones supone la cifra récord de asignantes de declaraciones en un solo año. 7,6 millones de declarantes que serían 200.000 X más que el año pasado y una recaudación total de 350 millones de euros, un 12% más. Aún así, el porcentaje total de asignaciones se ha reducido tres décimas porque ha aumentado el número de declarantes que no han marcado ni la casilla de la Iglesia ni la solidaria.